Hola gente de Youtube les traigo este tren, es una SD70 Magde Tfem, esta skin es original mía, tengo pruebas XD, y bueno se los muestro y me despido. Yo, can I eat de mi para mi temperatura de ex? que si me quédé, dame a good day I swear, you will be like the until you leave the survival of yours Your love ain't big, don't leave me I am good, I'm so obsessed I want to stop ya, we'll be a little You will be a little back, im going to shoot you a little I'm going to make you see you there You will look one second If you make it bad, not to know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!